qué tal ya estamos aquí para ver un nuevo vídeo de la serie de administración de inventarios en esta ocasión vamos a ver un tema importantísimo y es el de la rotación de inventarios y vamos a ver cómo se hace el cálculo y de qué manera puedes realizar un análisis de los resultados de ese cálculo para tomar las mejores decisiones para tu empresa así que quédate esto te va a interesar bueno pues vamos a comenzar primeramente viendo cuáles son los temas que va a contener el vídeo vamos a ver qué es la rotación de inventarios porque es importante medir la rotación de inventarios cómo se calcula un ejemplo de la forma una de las formas de análisis al obtener estas estos resultados del cálculo y recomendaciones finales así que vamos a ver de manera muy breve qué es la rotación de inventarios básicamente es un elemento de control ya que nos indica el número de vueltas que da un inventario a un año y esto del número de vueltas tiene que ver con el ciclo de cuando compras material lo vendes a tus clientes el tiempo que tardas en cobrarlo y en recibir tus utilidades que al final de cuentas es lo que nos interesa y por eso se le llama o es parte del término de rotación de inventarios es un ciclo que es continuo que es perpetuo vamos a decirlo de alguna manera tú compras vendes cobras recibes utilidades y esas utilidades o ese dinero que ingresa de las compras de las cobranzas perdón es lo que tienes que necesitar o es lo que te va a servir para realizar las nuevas compras en un sentido ideal solamente te deberías de endeudar cuando realizas la primera compra porque de esta manera al momento de que haces toda la rotación o haces todo el ciclo de compra y venta pues con el dinero de tus ventas te estás refinanciando para realizar las siguientes compras cuando haces una buena administración o una excelente administración esto es lo que debería de ocurrir pero sabemos que no siempre es así ahora este ciclo de comprar vender y cobrar tiene que ver con el préstamo bancario el préstamo bancario se tiene que alinear con esto y en la mayoría de los casos el préstamo comercial es de 90 días cuando tú pides un préstamo en el banco para poder comprar tus primeros insumos materia prima o si eres solamente una comercializadora que compras para después revender por lo general te dan plazos de 90 días y por eso es muy importante controlar el ciclo porque los 90 días tienes que cubrir o pagar ese préstamo muy bien vamos a ver por qué es importante medirlo vamos a ver dos esquemas muy sencillos uno es que en el círculo rojo tú puedes ver que hay mucho inventario estancado sin movimiento y poco inventario que se vende y eso nos da una poca utilidad si yo no mido la rotación de inventarios yo podría tener mucho inventario que no se está moviendo y no darme cuenta la medición de la rotación de los inventarios me va a ayudar a determinar cuánto de mi inventario está estancado porque esto implica que si tengo las bodegas los almacenes llenos de mercancía que no se mueve esto me genera un costo de almacenamiento como ya lo vimos en vídeos anteriores pero lo más importante tengo muy poca utilidad porque es muy poca mercancía la que se mueve si yo hago una correcta en medición y análisis de la rotación de los inventarios yo puedo pasar a un esquema como este muy poco inventario estancado sin movimiento mucho inventario que se vende y eso me da más utilidad el hacer el análisis de la rotación de inventarios te puede llevar del escenario que tenemos a la izquierda al escenario que tenemos a la derecha por eso es muy importante medirlo ahora vamos directamente a ver cómo se calcula la rotación estas son las fórmulas está muy sencilla de aplicar la fórmula aquí lo importante es que la información que tú obtengas sea la correcta la fórmula de la rotación es el costo de lo vendido entre el inventario promedio ya tenemos un vídeo en el canal que habla de cómo obtener el inventario promedio el costo de lo vendido es otro tema muy especial vamos a subir un vídeo que hable del costo de lo vendido pero aquí de repente hay mucha confusión entre la diferencia entre costo de lo vendido y costo de ventas para la rotación de inventario se necesita el costo de lo vendido si en este momento tienes tú una duda no no me no me voy a explayar mucho en este punto yo lo que te recomiendo es que te asesores con un muy buen contador es una una persona que tenga mucha experiencia en cadena de suministro para que te explique qué es lo del costo de lo vendido si tú nunca lo has manejado porque esta información es importantísima que lo tengas que tener entonces costo de lo vendido entre inventario promedio es igual a la rotación de los inventarios y si divido los 365 días del año entre el resultado de la rotación de los inventarios me dan los días que tarda el inventario en reponerse en promedio esto significa cuántos días tarda el inventario en darse la vuelta en cuántos días tardé en surtir el almacén la compra es y después tardé en venderlo en cobrar en recuperar mi dinero ese es el ciclo que es lo que nos ayuda a ver esta fórmula ahora dentro del costo de lo vendido solamente debes incluir la mercancía objeto del propio negocio porque muchas veces en el periodo fiscal por ejemplo en el en el periodo mensual que es por lo general donde se hace la medición tú puedes hacer ventas de otros activos de la empresa y esto no debe de entrar en el costo de lo vendido solamente o lo que es objeto de a lo que se dedica tu negocio solamente lo que estás vendiendo realmente como como tu línea de negocio entonces volvemos a lo mismo rápidamente asesorate con alguien que tenga que tenga 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 muchísima experiencia con respecto al costo de lo vendido y posteriormente vamos a subir un vídeo que hable sobre cómo calcularlo ahora vamos a ver un ejemplo muy sencillo de un ejemplo de cómo se calcula rotación de inventarios en forma global este la rotación de inventarios tiene que incluir todos los artículos y materiales que maneja una empresa desde el punto de vista de la de la venta entonces vamos a suponer que el costo de lo vendido en esta empresa ficticia que es parte del ejemplo que hemos traído a lo largo de toda la serie de vídeos pues el costo de lo vendido es 8 millones 332 mil de lo que tú quieras pesos dólares bolívares etcétera y el inventario promedio es de 4 millones 630 mil al hacer la división nos da 1.80 significa que la rotación de inventarios de esta empresa da 1.8 vueltas al año pero esto es muy bajo ya que idealmente deberían de ser al menos 4 porque 4 porque si recuerdas habíamos hablado que un crédito comercial en un banco por lo general te lo dan a 90 días si multiplicamos 4 por 90 días son los 360 días del año significa que durante el año yo podría obtener al menos 4 créditos 4 préstamos o simplemente si le estoy dando la vuelta al dinero 4 veces debería de ser capaz de comprar la misma cantidad de mercancía asumiendo que las ventas son constantes al menos 4 veces debería de comprar la mercancía en el ejemplo que tengo arriba si solamente le doy 1.8 vueltas significa que la manera en que estoy vendiendo la forma en que estoy sacando mi producto es muy lenta asumiendo que estamos basándonos en ese ciclo comercial que es de un préstamo que por lo general como te recuerdo son 90 días estos son números estándar tú a lo mejor me puedes decir sabes que yo nunca he pedido un préstamo en mi en mi empresa al banco este yo puse de mi propio dinero y eso está muy bien el concepto de la rotación de inventarios es que se basa o está basado en estándares comerciales del uso del dinero de la manera como fluye el dinero y es una pues un punto de referencia muy importante para ti aunque tú no hayas pido un crédito bancario o a lo mejor a ti te lo prestaron a 30 días o a 120 días cosa que sería muy raro de todos modos es importante que te bases en estos datos estándar para que te puedas comparar con respecto a cómo se mueven las mejores empresas o los puntos de referencia más más importantes comercialmente hablando entonces en este caso 1.80 es muy bajo estamos a menos de la mitad de lo que deberían ser las vueltas de inventario convencionales y vamos a ver un ejemplo de bueno ya tengo la rotación de inventarios esto como me sirve pero vamos viendo en un ejemplo mucho más estructurado vamos a suponer que estas esta tablita es de la empresa con la que hemos venido haciendo todos los ejemplos en la serie de vídeos y tiene cuatro productos o cuatro categorías de producto principales en su almacén tiene refacciones accesorios material eléctrico y material de construcción es una comercializadora vende de todo y como puedes ver tenemos el cálculo del costo de lo vendido aquí podemos hablar de que estos cálculos son de un periodo de un año entonces nuevamente el costo de lo vendido es un dato que te lo tiene que dar tu contador si no tienes un contador apóyate con uno para que puedas obtener el costo de lo vendido de tu empresa esto es crítico si el cálculo está mal el análisis te puede llevar a conclusiones erróneas entonces el costo de lo vendido están los datos de cada una de las categorías de productos y tenemos una suma total y calculamos el inventario promedio que te recuerdo nuevamente ya tenemos un vídeo en el canal que habla de sobre cómo obtener el inventario promedio y esos son los datos que nos arrojan el inventario promedio y tenemos una suma ahora voy a pasar la tabla arriba para obtener más espacio de lo que hay abajo y vamos a hacer el cálculo de la rotación de inventarios pero por categoría aquí podríamos hacer el cálculo completo de todo el almacén que de hecho es el 1.8 vueltas que teníamos en el en las diapositivas anteriores pero ahora vamos a hacer el análisis cuando lo estamos obteniendo por categoría y vas a ver qué interesante está esto primero la rotación de las refacciones pues tomamos lo que es el costo de lo vendido entre el inventario promedio de las refacciones y eso nos da 3.6 vueltas al año 365 días entre 3.6 vueltas significa 101 días para reponer el inventario muy cerca de los 90 días estándar que se que se deberían de tener entonces en el caso de las refacciones no está nada mal está muy cercano a lo que debería de ser lo ideal obviamente si tienes más de cuatro vueltas al año es todavía mucho mejor significa que tu producto se mueve muchísimo pero 101 días de los 90 estándar pues no está nada mal los accesorios un millón 740 mil de costo de lo vendido entre 600 mil de inventario promedio 2.6 vueltas al año 365 días entre 2.6 126 días para reponer inventario solamente quiere hacer el cálculo de estos dos categorías nos podemos dar cuenta de que tenemos mucho mejor volumen de ventas y más rotación en las refacciones que en los accesorios entonces tú aquí ya empieza a pensar la de forma comercial a lo mejor cuál producto es más más benéfico para vender o cuál producto necesita más ayuda para vender pero espera un poco en el sentido de que vamos a ver que hay otros datos muy importantes también a tomar en cuenta ahora el material eléctrico aquí tenemos 2 millones 842 mil de costo de lo vendido entre 2 millones 930 de inventario promedio y nos da 0.97 vueltas al año significa que para poder reponer mi inventario necesito más de un año 376 días no se ve nada bien verdad el material eléctrico y el material de construcción necesitamos 122 días para reponer el inventario muy similar a accesorios y un poco más arriba que refacciones haciendo un análisis detallado yo estoy poniendo la misma categoría de productos pero estoy añadiendo añadiendo alguna información adicional que es importantísimo que tú saques para que puedas tomar decisiones con respecto a cómo vas a manejar tu empresa como puedes ver en cada categoría estoy anotando cuál es el porcentaje de rotación 3.6 2.9 punto 97 y 3 vueltas aquí estamos hablando de vueltas de inventario ahora el porcentaje de utilidad esto no hicimos el ejemplo de el cálculo básicamente con los datos pero vamos a asumir que esos son los porcentajes de utilidad de cada uno de los productos tenemos el volumen de ventas y qué porcentaje del total corresponde en cada una de esas ventas de cada categoría y el costo de ventas y también el porcentaje del total del costo de ventas que corresponde para cada categoría como puedes ver el material eléctrico nos está arrojando un punto 97 de rotación es la rotación más baja que tenemos como lo vimos en en las diapositivas anteriores nos lleva más de un año darle la vuelta a todo ese inventario y de todas las categorías es el que tiene el menor porcentaje de utilidad pero si nos vamos al costo de ventas nos está proporcionando un costo de ventas más alto que cualquier otro producto cualquier otra categoría que tenemos nos cuesta más vender el costo de almacenaje que también podría ser incluido en esta tabla y de hecho te recomiendo que lo incluyas para que tengas una visión más completa representa el 63 por ciento del total de todo el material que tengo en el almacén recuerda que tenemos un vídeo de cómo hacer el cálculo del costo de almacenaje en los almacenes aquí en el canal y el porcentaje de inventario total pues obviamente tiene que ver con el costo de almacenaje también pues es el 63 por ciento esto implica que tengo un producto que se mueve muy poco representa el 63 por ciento de mi costo y es el que me da menor utilidad tú qué harías aquí son varias las opciones que se pueden tomar una la más lógica la mejora que se te vino a la mente en este preciso momento fue decir sabes que dejo de vender material eléctrico no vuelvo a comprar más y me espero uno o dos años lo que sea para poder sacar todo el material que tengo en mi en mi bodega o lo remato lo doy al costo simplemente para deshacerme de él y voy a meter mejor más refacciones porque es aquello que tiene mejor rotación eso podría ser una decisión quítate aquello que es un lastre y que no tiene suficientes vueltas que no te da suficiente porcentaje de utilidad pero tienes que analizar muy bien cómo funciona tu negocio y cómo funcionan las ventas me ha tocado estar en empresas donde tienen ciertas categorías de productos solamente porque de acuerdo al giro de negocio que tienen lo deben de tener ellos saben que se vende mal y pero deben de tener esos productos a la venta porque es casi casi obligatorio no a lo mejor pertenecen alguna asociación o algún gremio donde forzosamente tienen que vender esos productos aunque sepan que no es lo mejor otra opción es que tú te des cuenta que a lo mejor el material eléctrico necesita un reposicionamiento en el mercado una reintroducción una campaña de publicidad diferente para que vuelva a tomar ritmo porque tú sabes que el material eléctrico es algo que se vende muy bien y por alguna razón no te está dando los rendimientos que tú esperas otra opción al hacer el análisis detallado de la rotación de inventarios es que tú creías que el material eléctrico era un hit en tu negocio que se estaba vendiendo muy bien y al darte cuenta de estos números a lo mejor te das cuenta que o hay una especie y de boicoteo dentro de tu empresa o inclusive inclusive que te están robando porque es una manera de determinar que a lo mejor tú sabes que cierta categoría de productos debería de darte una rentabilidad mayor una utilidad mayor y al momento de hacer este análisis te das cuenta que no es así como puedes ver hay diferentes maneras de tomar este análisis en el sentido de las decisiones o de las acciones que debes de tomar y tienes que ver todos los los espectros tienes que ver todas las posibilidades yo no te recomendaría que te fueras inmediatamente a decir sabes que esto está muy mal y vamos a sacar el material eléctrico de la noche a la mañana tienes que hacer un análisis más detallado puedes incluir más columnas en esta tabla para poderte ayudar a tomar una mejor decisión tienes que ver cómo compraste ese material si fue a crédito si fue al contado con qué proveedor lo compraste a lo mejor solamente necesitas un cambio de proveedor para que tu utilidad mejore a lo mejor es la calidad del producto por la que los clientes no lo quieren aunque sí y si tuvieras una mejor calidad las ventas repuntarían tienes que analizar todos esos esos detalles pero aquí puedes ver cómo la rotación de inventarios te ayuda a tomar una mejor decisión con respecto al material que se está moviendo del que no ahora recomendaciones finales pues básicamente y sin entrar en tanto rollo lo que te recomiendo es que hagas el análisis comiences a hacerlo inmediatamente si es que no lo habías hecho y que tengas muchísimo cuidado con respecto a la medición del costo de lo vendido por lo general los temas cuando cuando está involucrado la cuestión contable se vuelve un poco más complicado porque depende de un tercero que en este caso es el contador si con tu contador tiene bastante experiencia no va a tener mayor problema en decirte cuál la diferencia entre el costo de lo vendido y costo de ventas si tiene muy poca experiencia te recomiendo que para este tema no que cambies de contador sino que simplemente vayas con alguien que tenga más experiencia y te lo explique muy bien porque si tú calculas mal el costo de lo vendido tu rotación de inventarios te va a dar diferente y esto te puede llevar a tomar malas decisiones el siguiente tema que vamos a ver es cómo se establecen los máximos y mínimos ya estamos muy cerca de concluir lo que es esta serie de vídeos y como siempre te doy muchas gracias por el tiempo que le invertiste para ver este vídeo compártelo con aquellos que creas que les puede interesar este tema de máximos y mínimos va a ser muy interesante porque si tú estableces bien los máximos y mínimos te va a ayudar a hacer unas compras mejores a que tengas que gastar menos en tus compras porque vas a hacer compras más inteligentes entonces comparte estos vídeos con quien todas aquellas personas que sepas que están batallando ahorita con sus almacenes que empezaron de una manera empírica sus empresas y que esto les puede ayudar un poco a organizarse o por lo menos a tener una luz que les diga con quién pueden asesorarse o cómo pueden ver qué es lo mínimo que necesitan para poder tener un almacén decente nuevamente te doy muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego